Oaxaqueños hacen historia en su primera participación en un selectivo nacional en la disciplina de tiro con arco. Cinco jóvenes lograron su clasificación a la Olimpíada Nacional 2015. En el Comité Olímpico Mexicano se celebró el Campeonato Nacional de Exteriores de Tiro con Arco de la Ciudad de México, en donde la delegación de Oaxaca fue la gran revelación. Este deporte tiene en nuestra entidad apenas seis meses y ya se han logrado buenos resultados. Oaxaca fue al selectivo nacional en donde estuvieron los campeones mundialistas Aida Román y Juan Serrano ante las adversidades, los oaxaqueños llegaron a las rondas finales. El presidente de la Asociación de Tiro con Arco del Estado de Oaxaca, Antonio Mendiola Cotier, comentó que los arqueros oaxaqueños se presentaron con arcos de menor tecnología a los de la gran mayoría de competidores de otras entidades, donde este deporte tiene un mayor desarrollo. En el mismo Campeonato Nacional de Exteriores, el arquero y entrenador oaxaqueño Antonio Mendiola obtuvo el subcampeonato nacional en la categoría máster. Con estos resultados, Oaxaca terminó en el cuarto lugar por equipos en el Nacional de Exteriores 2015, para MVM Deportes, Jair Toledo.